Patricia, los trabajadores tenemos muchos derechos, a veces no somos conscientes de cuántos, obligaciones también, y el tema de la reducción de jornada es algo que todos tenemos como derecho, muchas veces no somos conscientes. Sí, además es una cosa que a las empresas obviamente les repercute, tanto a nivel organizativo, cuando una persona o un trabajador se pide una reducción de jornada, a nivel económico esa reducción también implica una reducción de sueldo, entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos los derechos como trabajadores y todas las obligaciones que tiene la empresa para aceptar esta reducción de jornada. Claro, empecemos por el cuidado de un hijo menor de 12 años, por ejemplo, esto es un caso clarísimo. Esta es la clásica, la clásica reducción de jornada, tenemos la posibilidad de reducirnos todo lo que es la jornada entre una octava parte hasta la mitad de la jornada. Esto significa que yo, si por ejemplo necesito llevar al niño por la mañana a la guardería, al colegio, etcétera, puedo entrar más tarde y esas horas proporcionalmente serán reducidas de mi salario. Vale. Para esto lo tenemos hasta los 12 años. Padre y madre, ¿no? Entiendo, o sea... Padre y madre siempre que no estén en la misma empresa. Claro, porque si no es un lío para la empresa, ¿no? Bueno, el tema está en que si no estás en la misma empresa, realmente, si te coges una reducción de jornada, la ley y la jurisprudencia entienden que es totalmente casi inasumible. Imagínate una pyme, una pequeña empresa, que son tres trabajadores. Y dos. Y dos son... Con el mismo niño. Exacto. No es posible. Entonces, por causas organizativas, pueden indicar que uno de los trabajadores no puede cogerse esa reducción. En cambio, si son de empresas diferentes padre y madre, es como que el niño estará hipercuidadísimo. Claro. Pero, en definitiva, se complementan padre y madre horarios, ¿no? No, lo habitual es esto. Que yo lo lleve por la mañana a la guardería y que tú por la tarde lo vayas a recoger. Y que entre los dos, la reducción de jornada la combinemos para poder hacer estas tareas. Claro. Y entonces, el empresario está obligado a aceptar esta situación. En el caso de que no la aceptara o que hubiera algún tipo de discrepancia, por ejemplo. Este derecho es sobre el horario. Yo tengo un horario nocturno. Teóricamente, la reducción de jornada será sobre la nocturnidad. No será en que yo, a partir de este momento, puedo venir de nueve a una. Claro. Porque mi horario es de diez a seis. Por lo tanto, hay muchas veces que lo que también se intenta es cambiar del horario de atención o de cuando tú estás en el trabajo. Esto, teóricamente, según la ley, no es posible. Es un pacto ya con la empresa. Claro. Evidentemente, hablamos de menos dinero. Menos dinero. No. Tú, como trabajadora, recibirás la parte proporcional que trabajas. La otra parte proporcional, obviamente, no la tienes que recibir porque no es trabajo efectivo y, teóricamente, la nómina es solamente el trabajo efectivo que realizas. Claro. Eso, sí que hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo, pienso la gente que acaba de tener un bebé, etc. Tienes que avisarlo con quince días de antelación y por escrito a la empresa de que vas a hacer la reducción de jornada. Es hasta los doce años, pero lo puedes coger a partir de los cuatro meses, porque él es el menor. Claro, claro. Y después, cuando vayan a hacer los doce años, no es inmediato. La empresa no tiene por qué saber el día de cumpleaños de tu hijo. Claro. Tienes que avisarlo tú. Lo saben, los supermercados lo saben y te envían unos bombones, pero tu empresa a lo mejor no. Exacto, exacto. Esta es la más habitual. Todos... Tiran de ahí, ¿no? Tiran de una reducción de jornada para intentar la conciliación familiar, obviamente. Entonces, claro, cuidado de familiares. Así, en general, es otro motivo, ¿no? Cuidado de familiares que puede ser diferente tipo de familiares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en España estamos envejeciendo. Sí. Eso significa que cada vez hay más personas mayores que tienen que dependen de sus hijos. Claro. Y sus hijos están en tiempo de trabajar y de dedicarse ellos al trabajo. Cuando tenemos una persona mayor o un hijo mayor de 18 años enfermo o una persona que realmente depende de nosotros... O un discapacitado o una persona con cualquier invalidez. Exacto. Podemos pedir esta reducción por cuidado de familiar. Es la misma que la reducción por hijo menor de 12 años en el mismo porcentaje, una octava parte o hasta la mitad. Lo mismo la tenemos que pedir, pero tendrás que aportar documentación. Claro. Y volvemos a lo del dinero. Menos horas, la empresa te paga menos, pero ¿hay alguna compensación de alguna manera? ¿Alguien te da dinero a cambio de eso? Estás en el tercer tipo que nos introdujo en la legislación. Aquí no, aquí es menos dinero y menos tiempo y ya está. Pero tú asumes el coste de este cuidado, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay algo muy claro en un hijo menor de 12 años. Yo creo que asumes el coste porque así ves crecer a tu hijo y estás tiempo con él. Claro. Por lo tanto, es un tema ya emocional. Emocional. En el tema de cuidados de mayores o personas con discapacidad, entiendo que también la reducción muchas veces de este dinero viene en que te ahorras el dinero de un cuidador profesional. Que sería muchísimo más caro incluso. Que eso la balanza realmente muchas veces cuando hablas con trabajadores dices que casi me saldría más barato no ir a trabajar. Totalmente. Y cuidar que ir a trabajar. Claro. Entonces, tenemos la tercera opción que en esa es nueva, nueva, relativamente nueva, desde el 2012 y que surgió debido, bueno, igual que incrementa el envejecimiento, incrementan las enfermedades. Las graves, ¿no? Las graves. Hablamos de cáncer, hablamos de gran invalidez. Grandes enfermedades que obligan a hijos, o sea, solamente es una reducción por hijo, solo el hijo, a estar en periodos muy largos en el hospital o con cuidados muy específicos en casa. Y, a ver, hay que agradecerlo porque un niño con cáncer no puede ir a quimioterapia. Hay mucha gente y cuando vamos al hospital, sabemos del hospital de Joan de Déu, esos niños no van solos. Pues yo en mi empresa tuvimos un caso y realmente tienes que cuidar. Leucemias infantiles, cánceres, todo tipo. Cada vez están más al día. Desgraciadamente, cada uno de los niños lo sufren. Niños muy pequeños, de tres años. Y tú, como padre, realmente no puedes estar pensando en trabajar cuando tu niño está recibiendo una quimioterapia en un hospital. Entonces, se hizo una modificación, que yo la encuentro perfecta, donde te puedes reducir a partir de la mitad de la jornada. Es decir, normalmente lo que hace la gente es que se reduce casi el 90-95% de la jornada. Es decir, pactas con la empresa, no ir a la empresa y se reduce por parte de la empresa el salario. Pero puedes ir a pedir a la Seguridad Social un complemento y una ayuda durante este periodo. O sea, lo que de alguna manera pierdes en la empresa, que la empresa no te paga. Al final es una prestación de la Seguridad Social. Lo recuperas por la prestación. Mientras dure la enfermedad. Tienes que buscar todos los informes, médicos, todo lo que justifique esta situación. Esto es común, ¿no? Claro, cada vez me dices que hay más envejecimiento y cada vez hay más enfermedades graves como el cáncer, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso, es gracioso. Es necesario en este país que surja la alarma social de la situación de niños con cáncer, que no pueden ser cuidados por sus padres o que detecten que hay bajas muy largas y continuadas, porque el padre que va a hacer va a ir al médico a pedir una baja para poder hacer el cuidado de su hijo. Claro. Es gracioso que necesitemos esta situación. Límite. Y muy continuada en el tiempo para que nos cambien la ley y nos pongan un supuesto que realmente sea para el cuidado del hijo enfermo grave. En este sentido, tú que eres abogada, la ley debería ser más preventiva. La ley debería anticiparse a los escenarios de realidad, pero la ley siempre va por detrás. Siempre va por detrás por un motivo. Porque, primero, a nosotros no se nos da bien anticiparnos. Claro. Si no, tendríamos muchos más seguros y muchas más cosas de lo que tenemos actualmente. Exactamente. Y como no se nos da bien, no podemos pedir que al legislador se le dé bien. Y, por otro lado, la ley es un marco general. Entonces, es muy difícil para temas específicos que se regulen. Claro. Y solamente es a partir de la gran experiencia o de la gran alarma social o de la gran situación que se detecta que es repetitiva que lo cambian. Sobre todo, en cuanto a los temas de reducción de jornada, el empresario tiene que tener en cuenta una cosa. Es un derecho del trabajador. Y él no puede negarse a una reducción de jornada. Únicamente podría, lo que hemos dicho, tener en cuenta los horarios y ver la organización que tiene que tener la empresa. Pero todo lo que sea una reducción de jornada, solamente necesito notificártelo, no necesito tu autorización. Exacto, exacto. Muy importante esto, ¿eh? Muy importante para que los trabajadores sepan que ese es su derecho, ¿no? Y que el empresario sepa que no se puede negar. Y que el empresario, claro. Porque cualquier, por ejemplo, yo te despido porque me estás pidiendo una reducción de jornada, eso va a ser un despido nulo. Claro, claro. Así que vas a tener que volverme a metir en tu empresa y encima me vas a pagar todos los salarios de tramitación. Claro, claro. Por lo tanto, hemos de tener muy en cuenta que es un derecho que el trabajador va a tener siempre y que nosotros como empresarios no nos podemos negar. Podemos negociar o intentar ver cómo encajarlo lo mejor. Pero quien tiene en este caso la voz cantante y el derecho es el trabajador. Clarísimo. Patricia, fantástico. Gracias. 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 Gracias.